Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo y vuelvo con este maravilloso juego Y bueno, este vídeo lo estoy grabando justo a continuación del que he hecho explicando el juego Así que bueno, no tengo más gemas, tengo monedas o lo que se llame en estos diamantes aquí Los que tenía, pero nada, me apetecía tirar para así gastarlos, de paso conseguir yo personajes y demás cositas El mejor lanzamiento es el de pagos, está claro, porque te garantiza uno de cuatro, pero son tres mil de pago Entonces volviendo a los gratuitos, pues tenemos el lanzamiento, el supremo y el verano El verano dura 17 días más, serían 250 para que toquen los más top Pero nada, me apetece tirar, vamos a ver que tal, me garantiza uno de tres cada diez Y voy a gastar todas las gemas aquí, total no tengo personajes, así que vamos a gastar todo aquí Y vamos a ver que tal, a ver si hay suerte Eh, si voy a gastar todo, va a ser una y otra y otra y otra vez Eso si, no voy a dejar la animación, voy a dejarla en primera, simplemente para que se vean Mira, perfecto, ya tengo uno grande Y bueno, se va apareciendo cada uno de ellos También tengo que hablar sobre... No sé si ya la tengo Quiero decir en ese mismo aspecto Y el de tres, a ver cuál es Aqua, orden de axis, vale Bueno, los personajes duplicados se agregarán Eh, tengo unos cuantos nuevos, perfecto Y antes de seguir Vamos, tengo que explicar una cosita, supongo que ya lo sabréis Pero os voy a explicar qué pasa, bueno, con los duplicados Y luego también, eh, por qué aún teniendo ciertos personajes podéis volver a conseguirlos Bueno, de hecho voy a quitar esto después Voy a explicaros eso, sí, voy a quitar esto después Por ejemplo, ya tengo todos los personajes Pero no todas sus versiones, todas sus variantes Eh, ¿y cómo pongo yo esto? Pues vamos a ponerlo por rareza mismamente Sí, más o menos así Por ejemplo, como veis, yo ya tengo un Aqua aquí Tengo Aqua, pero hay una versión que es su belleza natural Luego aquí hay otra versión Que es Aqua, orden de axis Que es la que hemos conseguido ahora Eh, y tengo más versiones por aquí de Aqua, si no me equivoco Tengo aquí otra Aqua Aqua, la principiante Entonces, como veis, hay diferentes versiones de los personajes Y los hoyos tener, pues, las mejores Que son estas Que son de cuatro estrellitas Estas así, súper top, súper papa Súper, eh, súper arcoiris Básicamente Entonces, bueno Es de lo que va a ir este reclutamiento Y luego los reservas, que no lo he dicho Lo que me ha pasado Las cartas reservas Las podéis Liberar Dais aquí Liberar Y os van a dar estas moneditas Cuando Cuanto mayor sea el número de estrellas Que es uno, dos, tres y cuatro Cuanto mayor sea el número de estrellas Más os van a dar Pero bueno Dan poquito Cinco Y si no También lo que podéis hacer Es Esos mismos personajes Por ejemplo Del que tenía yo copia Aquí era Esta señora Que es Darnes Pues puedo mejorar su habilidad Utilizando copias de Darnes Y os preguntaréis ¿Puedo utilizar Las copias de Darnes En otra Darnes? Pues como veis No Tiene que ser la misma Darnes O sea Tiene que ser básicamente El mismo Exactamente El mismo personaje No mismo nombre Sino el mismo personaje Todo Entonces pues podéis venir aquí Y aumentáis sus habilidades En este caso Pues tres De manera aleatoria Y bueno Tampoco está mal Si no os interesa Pues lo dicho Podéis Canjearlo Y luego pues con estos canjes Podéis comprar aquí Eso ya lo que os interese Y vamos a volver al reclutamiento Vamos a tirar Ya que son muchas tiradas Y vamos a seguir La primera No nos ha tocado nada Tampoco tengo para hacer las 25 Oye Perdón Bueno Vamos a saltarnos esto Ya que son muchas Bueno Unos cuantos nuevos Nada mal Un atuendo nuevo Nada Nada mal Está chulo ¿Qué son los atuendos? Pues vamos a verlo ahora mismo Vais a ver Lo que son los atuendos Los personajes Tienen diferentes atuendos Es que es muy repetitivo Todo lo que voy a decir Pero bueno Si vamos a mejorar miembros Vamos a buscar Aquí está el señor Kazuma Capas de invierno Y Luego Le podemos cambiar Los atuendos En personajes Si buscamos El señor Kazuma Que es este Pues en atuendos Ya tenemos El suyo De capas de invierno Así que ya está aquí Perfecto Y ahora pues bueno Se quedaría con este aspecto El personaje Aquí Bueno aquí no Pero si Si lo pones en inicio Creo que se queda con ese aspecto Bueno inicio Es que lo puedes poner El que quieras De lo que tengas Entonces bueno Y nada Básicamente eso es El aspecto No tiene mucha relevancia Pero bueno Vamos a seguir A ver si nos tocan Estas señoritas Verandiegas Tenemos otros Tres De nivel 3 Otros De invierno Perfecto Vamos a darlo Otra vez Tenemos cuatro De tres estrellas Ni tan mal Me está tocando Me está tocando mucho Pero si hagas nuevos Y eso está muy muy bien Otra señorita De capas de invierno Por un segundo Pensé que no llevaba nada O sea No llego a ver aquí Los pliegues de la ropa O que aquí en el pecho Falta algo Eh Parecía que no llevaba nada Bien 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 Nos ha tocado Perfecto Melisa La elegancia Tres copias de Melisa O sea Ella Y otras dos copias O una Ah no Me ha tocado ella Y otra copia de Melisa Porque esta es otra Perfecto Ahora nos faltaría una Por conseguir Si no me equivoco Nos falta un personaje Por conseguir Uh Si me llega a tocar El otro personaje Ya básicamente Lo dejo O sea Hay que decir Dejo el tirar aquí Por aquí Lo bueno son Estos personajes Vamos a ver Cual es el otro personaje Porque ahora hemos visto Los personajes antes Vamos a dar a info También podría haber Dado a canje La verdad Tenemos a Melisa Y luego tenemos a Rin Rin también es nivel 4 Y es la que me falta Me falta Rin Ya tengo a Melisa Me faltaría a Rin Si consigo a Rin Pues ya Podría dejar de tirar aquí O podría seguir tirando Para intentar conseguir Copias suyas Pero bueno Vale 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 Y nada Ya he acabado Todas mis tiradas No ha estado nada mal Me salen muchas copias De ella Así que la voy a poder Subir mucho Y la verdad No ha estado nada mal Según vaya consiguiendo Gemas Pues iré tirando Más y más y más No voy a llegar A las 250 Pero bueno Oye Mejorar miembros Por supuesto Rareza Bien Yo lo que hago Siempre De primeras Es utilizar Una de estas Solo una Vamos a utilizar En todos estos Una Lo que no me gusta Es que no son Doble atributos Tienen simplemente Uno Entonces bueno Cuantos más atributos Tiengan mejor Porque más resistencias Tienes Y Y a más cosas Vas a hacer daño Entonces está bien Pero bueno No pasa nada Eh Pam 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 Tengo por aquí Mira este es nuevo De doble atributo También voy a gastar en él Tengo algún doble atributo Más por aquí Nuevo Esta señorita También es doble atributo También voy a mejorar La habilidad De todos los que pueda Lógicamente Mira esta señorita También es doble atributo Pero aquí ya estamos Entrando en rarezas Por ejemplo Estas de abajo Son rarezas Que no me interesan Tanto Entonces bueno Eh Luego estas Son rarezas Que podrían valer Para alguna cosita Y las importantes Son estas Por supuesto La dorada Y estas No hay discusión alguna Vamos a subir A esta señorita Subir las habilidades Vamos a utilizar Las dos Subimos seis De manera aleatoria 4 de 5 El golpe básico Ni tan mal Está muy bien No lo puedo promover Ya que no tengo Los materiales Pero bueno Tengo alguno más Por aquí Esta señorita También Que esta además La utilizo ahora Así que Ni tan mal Uno cada uno Está bien Todo muy equilibrado Tengo alguno más Si Tengo esta señorita También Yo me gusta Utilizar así Las copias De cada uno Aquí lo ha puesto Todo aquí Esta es otra Que me hace Mucha gracia El aspecto Si os fijáis Porque parece Como que va a enseñar El pecho No sé Estas waifus Están muy locas Vamos a seguir Subiendo Mejorar las habilidades Está chulo el aspecto Y esta Sigo diciendo Que a primera vista Parece que no tiene nada Otra copia Tenemos por aquí Vamos a volver A mejorarlo En tres El básico Está bien Tenemos alguno más Vamos a ver En los que aparecen Esto es donde Tengo cositas Para hacer Entonces Sé que es aquí Básicamente Y cuando te aparece Eso es porque O puedes mejorar Aquí O puedes promover En mi caso No puedo promover Ninguno Ya que no tengo Materiales Ya los he gastado Entonces sé Que básicamente Es esto Mejorar sus habilidades Vamos a seguir bajando Bueno Tengo dos Perfecto Si llego aquí A cinco Entonces ya sí Que bueno Venderé las copias Que me salgan De ellos Porque entonces Ya sí Que tampoco Creo que me sirva Para mucho No sé Si subiendo Promoviendo A este señorita Pues puedes Subir el límite Este Como no lo sé Pues no tengo Ni idea Vamos a seguir Esta señorita Y vamos a seguir A ver Que más me queda Bueno Me quedan Por aquí Es que me quedan Bastantes He conseguido Bastantes Personajes Entonces bueno Tengo bastantes Bastantes cositas Para mejorar Ah y de esta Tengo el máximo O sea Tengo el máximo Tengo tres No está mal Me ha subido Uno Tres Y los tres De aquí seis Básicamente No sé Para qué cuento Si me ha dicho Que me iba a subir seis Pues me ha subido seis Lógicamente Tres seis Lo que no me he dado cuenta Es Creo que tenía tres copias Me debería haber subido Nueve No seis No lo sé Da igual Ha subido Y ya está No le vamos a dar Muchas vueltas Aquí tengo A la melisa A la melisa Que tengo Con el traje De verano Pues la tengo aquí Sin traje De verano Es una pena Que no pueda Poner aquí Por Bueno Puedo poner Por fecha De obtención Pero No por los que me falta Por subir Creo Vamos a mejorar Las habilidades A seis También Y bueno Si estáis jugando Este juego De ponerme Por abajo En los comentarios Que os ha salido A vosotros En vuestras primeras tiradas Que tal vais Que equipo tenéis Vale Aquí sí es nueve Eso Que equipo tenéis Que os ha subido Que habéis Conseguido En vuestras Primeras tiradas Y bueno A ver que tal Vamos a comparar A ver si todos Tenemos buena suerte O como va el tema No sé tampoco El tema de tier list De cual es mejor O peor Si sigo jugando Pues miraré Supongo en algún Futuro En algún momento Ya que tampoco sé Cuantos personajes Hay en sí Entiendo que habrá Una versión A cuatro estrellas De todos Pero como no lo sé Son imaginaciones Suposiciones Supongo que internet Habrá información De sobra Sobre el juego Pero como no he mirado Nada Pues No tengo Conocimiento De absolutamente Nada Vale Ahora sí Cuatro de cuatro Y todos Mira Me faltaría uno más Para poder conseguir Los cinco De este personaje Y creo que ahora Sí que sí ¿No? Bueno Me faltaría ver Los que me ponen nuevos Pero básicamente Ahora sí que estaría No Este no es nuevo Para aquí entro Ah no Sí que me faltaría uno Mira Me faltan unos cuantos Todavía Madre mía Pues sí que tengo Personajes ¿Quién lo hubiera dicho? Este señor Me lo había saltado Bueno Nada Yo ya dejaré El vídeo por aquí Y ya iré Haciendo esto Por mi cuenta Porque veo que tengo Bastante Nada Espero que os haya gustado El vídeo Era básicamente Pues no sé Por enseñar un poco más De este juego Para ver las tiradas Ver que las cosas Se consiguen fácil Tampoco es muy muy complicado Al principio Puedes conseguir Bueno Monedas Gemas Diamantes Como se llamen aquí Recursos para tirar Bastante fácil Luego pues no lo sé Una vez que acabes El modo historia Y demás Pues supongo que se complicará Todo Como en todos los juegos No sé que habrá después Pero bueno Nada Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Darle a like Suscribiros Compartirlo Dejar lo que queráis Abajo en los comentarios Y básicamente Pues nos vemos En un próximo vídeo Hasta la vista ¡Suscríbete!